Es el mensaje del señor, le voy a comunicar ya, yo estaba en la ducha y el vigilante toca la puerta pues, ¿no? Como, pues, que están haciendo algo adentro, ¿no? Y yo ya estaba terminando salvo y empieza a gritar en la cara y y ya, pues, yo discuto con él también, pues, porque, ¿qué cosa que venga a abrir la puerta del baño cuando estoy en la ducha y estoy terminando? Y sigue hablando, ¿no? Y el señor dice que está así porque él es Alejandro. Y Alejandro ahorita salió para ir al baño, que le abran la puerta del baño. Es Alejandro, ¿ya? Y lo que dice el señor, que está molesto por lo que he publicado acerca de sus hijas, de Chloe y la otra bebita, que tiene Carolina Sarasa. Y ya, pero, ¿y qué dice él? ¿Qué él piensa? O sea, que él piensa en su ignorancia, porque es el señor el que está hablando, porque yo estoy hablando de espíritus, no estoy hablando de niños, los niños, no son bebés recién nacidos, tienen una vejez igual que un adulto. Ya, entonces, él cree que están llamando a personas para su cita. Ya, ¿qué pasa? Que Alejandro viene como retando, pero en el cuerpo del vigilante, por lo de sus hijas, ¿ya? De Carolina Sarasa. Pero, ¿qué pasa? Dice el señor. Que él, pues, en su ignorancia, dice, que si pierdo a mis hijas, voy contra ti. Pero, ¿no es así las cosas? Si pierde a sus hijas, pierde él también. Él, no sé, ellas no se van solas, se van con Alejandro. Yo no sé cómo será la situación, pero eso es lo que dijo el señor. El señor no va a permitir que venga con revancha hacia mí, porque perdió sus hijas. Porque este mundo, aparentemente, se ve como es, así como lo vemos nosotros, pero tiene por debajo otras situaciones, que es compleja, porque el mundo no la puede entender, pero la traducimos de la manera como yo les estoy diciendo, porque no se puede, en la vida espiritual, como yo mismo, para mí es un poco difícil traducir lo que yo vivo, por explicarles a ustedes, porque son diferentes formas de vida. Pero Alejandro, pues, es un poco torpe, porque no se acuerda del señor. No se acuerda. ¿No? El señor tiene todo, todo, el padre tiene todo, y el hijo también, tiene todo el control sobre todas las cosas. Algo que escuché del señor también, y que no voy a olvidarme, el señor dijo, que lo que, ayer hubo una discusión en el segundo piso, hubo una pelea, y llamaron urgentemente para que se acerquen al segundo piso, los vigilantes. Y la discusión es porque se ha suscitado, pues, una discusión por lo que se publicó, y por lo que se hizo. ¿Qué pasa? que ellos han visto el futuro, y han visto que yo, pues, me fui, ¿no? me fui, y no, no hay forma de evitarlo. O sea, me fui, nos fuimos, perdón, nos fuimos, y este, eso lo declaró, este video, que el señor me dijo, que le publica ahora, que es sobre, en el rapto, que habla, que solo llegaste, y solo te fuiste. Y eso no es así como ellos dicen, pero el señor le sacó, le sacó la verdad, porque ellos no lo van a declarar, pero se lo sacó. Y ellos quisieron corregirse, pero ya estaba hecho el video. Yo lo grabé, porque el señor, pues, tiene todo, para el control de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos saben que eso va a suceder. ayer, pudo suceder. Pero este señor, como tiene el conocimiento, de que esto sucedió, no se acercó para acá. Porque, yo no sé cómo suceden las cosas, pero, lo que me dicen, señor, es que sucedió. O sea, las cosas, es inevitable. Hay un evento, que tiene que suceder. Y es inevitable. Aunque ellos, quieran evitar este momento, como ayer, ¿qué pasó? Yo, ustedes se vieron, ¿no? Yo estaba, eh, molesto, porque habían tirado mis cosas, y se habían metido como ladrón, a buscar todo lo que no les gusta, porque son reglas, ¿no? Porque, ¿cómo se van a ir los vasos? Es algo ilógico, ¿no? Saben que yo utilizo, pues, este, el laxante, y que tengo que tomarlo, tres veces al día. Tengo que tomar un vaso, para tomar. Y se lo llevó, pero son reglas, que ellos utilizan, es, es algo ilógico, tonto, bruto, pero se lo llevó. Así como se llevaron algunas cosas, pero, eh, tonterías se llevaron, eh, envases, que lo utilizo para, para diferentes cosas, pero, se lo llevan, y eso, es por las reglas que ellos tienen, pero, ¿qué pasa? Que, eh, el evento que viene, es indiscutible, no, no tiene nada que ver, y, y, eh, puede ser en cualquier momento, como en la discusión que acabo de tener con el vigilante, ese vigilante es Alejandro, pues, el señor lo va a tener en custodia, eso es lo que me dijo, lo voy a tener en custodia, porque discute sin razón, como que abre la puerta, mete la llave, y ya, abre la puerta, y empieza a gritar, pero, ¿qué? No tiene razón, y si yo voy al enfermero y le digo, y son trámites que uno pierde el tiempo, hablando, discutiendo, y, quejándose, que no valen la pena, porque todos saben lo que pasa, es algo así, cuando, yo quiero saludar a alguien, eh, se adelanta y lo saluda, y, y yo digo, ¿ya para qué voy a saludar? Pero, esa intervención tengo, ya, o sea, a pesar de todas las cosas, no entienden el proceso, pero la cosa es que nos vamos, eso de hecho, está hecho, ya, quieren evitarlo, pero, es inevitable, así dijo el señor, es inevitable, hay un evento que viene, y va a suceder, bueno, eso es lo que, yo escuché del señor, y se los comento, y, le subo directamente el video, empiezo la mañana, y, sigo comunicando, ya, hasta la hora, y le sigo comunicando, buenos días, gracias, y, 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 Gracias.